Vamos a ir, está uno de nuestros mejores periodistas ahí, casi 25 millones de argentinos son pobres, según el INDEC es probable que sea mucho más. En vivo y en directo nos vamos a la fila del hambre. ¿Qué haces, Ledema? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tomás, Monse, buenas tardes. Si se puede decir buenas tardes en este chaco tan doliente. Estas son las caritas, las caritas del hambre. Esto es el gran resistencia, donde nos encontramos ahora en un merendero vecinal. Estamos aquí junto a las familias que se convocan día a día, tarde a tarde, que llegan con sus niños, muchos papás, que llegan con sus hijos a hacerse al menos de una merienda. Tal vez el único sustento que tengan a lo largo de la jornada como para llegar a la noche y que no duela tanto. ¿Dónde estás ahí? ¿Cuál es el barrio? Esta es la realidad. ¿Cuál es el barrio? ¿Qué zona es? ¿De dónde se hicieron resistencia? A ver, este barrio está ubicado en el Gran Resistencia, muy próximo a lo que incluso te comento, Tomás, no estamos a más de 10 minutos del centro de resistencia. Es más, te digo, 10 minutos de la Casa de Gobierno, del lugar donde se toman las decisiones en esta provincia. Y si no fuese por Silvia, que nos invitó a conocer este merendero, con quien ya vamos a hablar, y este grupo de mamás, que tarde a tarde se reúnen y buscan compartir lo poco que tienen. A veces es nada, ¿no, Silvia? Sí, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y a escucharnos a nosotros, y un poco para hacerle ver la realidad de que muchas personas hoy por hoy están pasando en mucha necesidad y muy poca respuesta, muy poca respuesta. Tomás, te dejo en contacto, Tomás, Monse, los dejo en contacto con Silvia, que es la dueña de casa y es la que de pronto puso la piedra fundacional en esto, de dar una mano al vecindario. A ver, Silvia, vení aquí un segundito. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Hace cuánto que empezaste con este trabajo solidario? Nosotros estamos del 2008 acá en este lugar, donde comenzamos con un trabajo solidario. Yo siempre trabajé ayudando a las mujeres, con casos de violencia de género, a los niños principalmente. Y, bueno, hoy por hoy nos encontramos como vuelta para atrás a esos viejos tiempos. Porque hay mucha más demanda, mucha más gente. Estamos perdiendo. Y el gobierno de hoy nos está dando solamente una ración para dos veces en la semana. Y donante, muy poco. El que tenemos ayuda una vez al mes es del Banco de Alimentos. Silvia, ahí estás hablando del gobierno provincial, ese que te debe dar la alimentación, ¿no? Los alimentos te lo debe sustentar, incluso que el gobierno provincial, en ese caso particular. ¿Cuánta gente has visto que ha llegado al comedor de más? Hay menos gente, hay más gente. Se nota el 76% de pobreza. ¿Cómo es eso? Cada vez son más gente que vienen acá a mi merendero. Porque antes sí lo podíamos hacer la comida dos veces en la semana y la merienda de lunes a viernes. Donde teníamos otras actividades también para los chicos y para las mamás. ¿Y qué es lo que más te duele de esta realidad? ¿Tenés que por ahí decirle a la gente, mira, no tengo para darte a vos, hasta acá llega la fila, o siempre se la rebuscan para poder darle un plato de comida a todos los que van? Lo que más me duele es que viene en persona, como sabe que siempre ayudamos, no tener una respuesta para darle una pequeña ayuda o cuando queda la olla vacía porque no alcanzó. Silvia, estás en el lugar más pobre de la República Argentina. Estás enclavada ahí con Ale Leesma, en el lugar más pobre de la República Argentina. Te hago dos preguntas. Primero, ¿cuánto pagás la garrafa de gas? Y el colectivo. Garrafa de gas y colectivo, ¿cuánto se paga? La garrafa estamos pagando nosotros 15.000 pesos. El colectivo, 750. Yo no tomo colectivo ahora porque me manejo en moto. Bueno, pero fíjate los cobros. Pero escucho a... Sí. Y les aclaro que son familias numerosas. Claro. Esos 750 se multiplican en el día a día por varias veces. Claro. Por varias veces. Y las garrafas, que cuestan 15.000 pesos aquí, una garrafa, ¿cuánto te lleva? ¿Cuánto te dura una garrafa? Y una garrafa para el merendero, nosotros antes ocupábamos dos garrafas, hasta tres en el mes, porque se ocupa horno con garrafa. Y ahora no, no lo podemos hacer. Tenemos que... La leche se hace a fuego. Y el horno, ocupamos un solo horno, donde estamos más tiempo, porque hay un solo horno eléctrico. Y lo demás, a leña, ¿no? Como ya hemos también hablado, en muchos lugares ha vuelto la leña. Dame un segundo. Eso es más caro. El colectivo, la garrafa. Preguntémosle a la gente, Montse, ¿cuánto cobra? Bueno, dale, Ale. Vas a ver cómo son los sueldos ahí. ¿Podemos charlar con la gente? Sí. Si Silvia te acompaña. A ver, ¿cuánto? Sí, sí, por supuesto. Y quiero agregarte algo. Quiero agregarte algo. Quiero agregarles algo. Que esto es una casa de familia, como tantos otros lugares aquí en el Chaco. Este merendero funciona por la buena voluntad de Silvia y de su familia. Esto es Parcela 67, el barrio, ¿cómo se llama? Las 40 viviendas. Las 40 viviendas, casa 167. ¿Y la familia es altamirano? No, fue altamirano porque mi marido falleció en enero y me quedé sola yo como cabeza de la familia. Dios mío. Bueno, charlemos con la gente, Silvia. Si te parece, vos que conocés seguramente más las historias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale, recordamos un poco. Acá tenemos una mamá. Dale. Sí, sí. Mirá, vamos a tomar contacto con una mamá que está con su nena aquí, que también colabora con el merendero y también se sirve de aquí. ¿Tu nombre, mamá? Cecilia. Cecilia. Cecilia queda en contacto con ustedes, chicos. ¿Qué haces, Cecilia? ¿Cómo estás? Disculpa, ¿de qué trabajás, Cecilia? Acá estamos. ¿Ayudás ahí? ¿De qué trabajás? Acá colaboro con la mamá. Vengo también a llevar la leche, el pan para mis hijos, para poder sustentarles también, a llegar a la noche, como dice el señor. ¿Y de qué vivís? Porque no hay nada, realmente no hay nada. Y los comedores, así, para poder llegar al mes. Ah. ¿No tenés trabajo? ¿Tenés alguna asistencia social? No, nada. Tengo a mi marido discapacitado también y yo soy la única que recurre a los comedores y yo soy la que le ayuda a mi marido. Ah, no tiene asistencia social, ¿eh? Que no puede trabajar. No. No hay ningún programa. Pensión por discapacidad, no cobra nada. Tampoco viene el desarrollo social, tampoco, sí. No, no. Ahora recién que voy a averiguar a ver si puede cobrar su sueldito. Y claro, sí, la pensión le corresponde. ¿Es que está en la nada misma? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Sí, tiene discapacidad en los pulmones y en la columna. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro chicos? Sí. ¿Y se sustentan con lo que surge del merendero? Sí, del merendero y del comedor, así. ¿Van al cole? ¿Van a la escuela? Eso, digo. Sí, van a la escuela, al jardín y a la escuela. Y ahí comen. Sí. Y hay veces que hacen también, porque también se para la escuela, también se para la comida, la merienda. No es que todas, también, todas las veces dan, también. O sea que en tu casa, digamos, no trabaja, no hay ningún trabajo fijo, tu marido porque no puede y vos porque tenés que ir a los comedores. No, no hay ningún trabajo fijo, no. O sea, viven de las dádivas de la gente. Sí, hago ropa también, limpio casas, barro, veredas, sí, para poder ayudar a mi casa. ¿Tenés algún que otro ingreso? Sí, pero eso nomás que traigo para el pan, que no hay mucho de la ayuda que te dan tampoco las personas. Pregúntale cuánto le ingresa por mes, más o menos. ¿Cuánto, más o menos al mes te ingresa? Y yo cobro la asignación 270. Ale, ¿y por las chancas esas cuánto puede cobrar? Nada más. O tengo otra... ¿Cuánto le pagan la hora, digamos? Y por esas chancas, ¿cuánto más o menos haces en el mes? ¿En el día, por ejemplo? No, y pones de 3.000 pesos, a veces 2.000 pesos en el día. Claro, en el día de la vida. Sí, sí, pero no es nada, no. Cuando hablábamos... No es nada, lo que... Cuando íbamos a correr... No me alcanza, no me alcanza, realmente no me alcanza, señor. Y a Chaco, y hablábamos de lo que cobraban, pagaban los patrones por día. La única comida que reciben ustedes... Sí, en el merendero, sí, así es, del comedor. Una cosa que hay que decir, el gobernador de Chaco, un gobernador de Chaco... Sí, exactamente. A ver, Ale, un segundito, por favor. No cobra nada, ¿eh? No cobra nada en función de esto, porque, digamos, un gobernador de Chaco, capitánice debe ir cobrando 600.000 pesos. Mirá. El gobernador actual debe cobrar 850.000 pesos, 900.000 pesos, no mucho más. Porque es una provincia recontra pobre, tenés casi el 90% de pobreza real. Esta vez dijo que iba a salir la pensión, pero vamos a ver. Sí. Ya hace un año y pico que hice la pensión de él. Ah, la tramitaste, pero no salió. Chicos, seguimos... Claro, dale, gracias, Cecilia. Podemos seguir charlando con alguien más, agradecerle, obviamente. Gracias. Hay muchas historias, seguramente, de todas las personas que están ahí. Disculpen ustedes la desprolijidad, pero de pronto es lo que ofrecemos desde aquí, y es la cuestión del vivo. Fíjense ustedes acá, a ver. Es esto, ¿eh? Esto que ustedes observan es el sustento diario a veces para toda la familia, ¿eh? Pan. Es un pedazo de pan. Como en el caso de Cecilia. Pan con mermelada, parece. Pan con mermelada. Exacto. Es pan con alguna mermelada, con algún indicio de mermelada. No, no, no. No, dejáte de joder, déjalo más. Fíjense, permiso, permiso. ¿Llegan a concretar las cuatro comidas diarias? Es esto, ¿eh? No, tápalo, Ale, tápalo para que no sea... No, imposible. No, te las voy. A ver, es imposible. Chicos, comen una vez al día, te lo está diciendo Cecilia. Pero comen eso, Ale. No, pero eso... Cuatro chicos. Pero comen eso, Ale. Es todo, ¿eh? Hay una fila larga de gente para... Cecilia, ¿esta es la única comida de ustedes? Sí. A ver, ahí se vuelve a comunicar con ustedes, Cecilia. No podés vivir en pan y mermelada. Sí, en el día, sí. No, pero... ¿Cuántos kilos de pan? ¿Cuatro kilos? Sí, ¿para cuántas personas? Ni siquiera es un mate cocido. No, nada, nada. No, pobre, sí. Tenemos que conformarnos con esto, con lo que tenemos. Bueno, Miguel, cuando hablamos de los... Esta es la realidad que estamos viviendo. A ver, cuando hablamos de los números fríos, detrás de esos números fríos que vos los podrás repasar, están estas historias. Estas son las caras de esos números que vas a dar vos. Sí, sí, son... En este caso estamos hablando de 76% de pobreza en esa zona, en un contexto de gran resistencia, de aumento del 15% con respecto a los últimos seis meses, con lo cual es una situación cada vez más catastrófica. Todo lo que conocemos del promedio nacional de pobreza y de indigencia, ahí es muchísimo más con las historias que estamos viendo. Sí, pero es alarmante lo que hemos visto, ¿eh? Ale te muestra... ¿Cuántos kilos de pan hay ahí, Ale, cortados en rodaja? En rodaja, ¿qué habrá? ¿Tres, cuatro kilos de pan? Y en rodaja, y serán... Menos. Sí, cinco kilos como mucho, y es lo que de pronto algún panadero amigo les brindó o les brinda de lo que queda como retallo de la jornada. Y la gente está haciendo cola para buscar dos rodajas de pan. Lo que no pudo vender el panadero es lo que obsequia el merendero. Pero es una locura, Alejandro, lo están mostrando... ¿Y qué más se lleva aparte de las cinco rodajas de pan? A ver, ¿tu nombre? Cintia. Mirá, aquí está Cintia. ¿Qué llevamos en la bolsita, Cintia? ¿Nos mostrás? Pan con mermelada. Pan con mermelada. Mirá, eso es para la familia, para la casa. Sí. Chicos, pueden observar ustedes, y aquí les llega la ración de mate cocido. Claro, mate cocido con leche. Bueno, la verdad es poco, siempre poco... Mate cocido con leche. Sí, Ale, Ale, siempre poco es mejor que nada. Obviamente desde acá nos hace mella lo que estamos viendo, ¿no? Porque es un pedazo de pan con un poco de mate cocido. Ellos se van agradecidos, se van obviamente con algo para sus casas. Quiero quedarme ahí, pero tengo que ir con otra información, ¿sí? En breve volvemos para contar más de estas historias. Sí, Ale. Ahora, a información de último momento. Estamos en vivo y en directo, Monse. De último momento, mirá quién está del otro lado de la pantalona. ¿Quién? Terriblemente brutal. Y está Dennis del otro lado, ¿no? Sí, la echaron del trabajo y perdió todo. No a Dennis, sino a la señora que está del otro lado. Se fue a dormir a la calle y ahora vive en una carpa al lado de la autopista. Mi living es el acceso oeste. Denny, más allá obviamente de esta pequeña humorada, la verdad que es dramática la situación de la persona que tenés ahí al lado tuyo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, chicos, Monse, Tomás, chicos en el estudio. A ver, nos vamos de un lugar del país a otro, pero con la misma historia. Ya lo adelantaron ustedes, pero les quería decir que me vine a zona oeste para las nuevas mansiones del 2024. Sí, Sandra no tiene ni una rodaja de pan. Ustedes van a ver que esta mesa está absolutamente vacía. Y la van a ver dónde vive, dónde duerme, pero no come. Es una casa, es su casa, entre comillas, porque es una carpa. Ahora la van a ver. Pero no come acá, no puede hacer sus necesidades acá, no puede guardar sus cosas acá, porque miren dónde está. En el medio de autopistas. Y acá estamos con Sandra en una mesa que allá nos va a contar quién le trajo. Permiso. Me siento en lo que es el living de la casa de Sandra. Sandra, ¿cuándo fue la última vez que vos dormiste en una casa? 15 años, 15 años, que no duermo en una cama, que no estoy en una casa, que no tengo un baño, porque no tengo un baño acá. No tiene baño, no tiene heladera, no puede hacer un fuente. La heladera que tengo es esa que ven ahí, bueno, es una heladera de tergopor, y traigo agua de la autopista, traigo agua de la autopista, y bueno, pero me higienizo, pero tampoco tengo un baño como para poder bañarme, ni nada, como cualquier persona. ¿Hace cuánto, hace 15 años que no duermen en una casa? ¿Pero hace cuánto estás en esta carpa? En la carpa hace 3 años que estoy. ¿Y por qué? 3 años hace que... Claro, chicos, hace 15 que no duermen en una casa, en una cama, pero hace 3 años que estás en esta carpa. ¿Y por qué, digamos? Está conectada y las está escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo fue la situación que te llevó a estar ahora viviendo? Buenas tardes. ¿Cómo fue el costado de la autopista? Bueno, porque yo perdí todo, como le estaba diciendo a Denise, perdí mi casa, perdí todo, me jodieron con papeles falsos, con todo falso, que eran los dueños, y me sacaron. Terminé en la calle. Una estafa, digamos. Terminé en la calle, perdí todo. Perdí todo, la casa no sé ni de quién era, si tenía dueño o si tenía dueña, en realidad no sé, pero perdí todo. A raíz de eso hace 15 años que yo duermo tirada en el piso, alimentándome una vez por semana cuando la iglesia se acerca a darme algo. Y una vez por semana una persona no se alimenta, no come todos los días. ¿Y por qué no se te ocurre hacer algo para poder salir de esa situación? ¿Ha sido alguien del Estado? ¿Le has preguntado? ¿No se ha buscado laburo? ¿Has podido moverte un poco o no? El Estado no, el Estado no se puede contar con nada, el Estado no te ayuda en nada. Yo que lo que hago es en el semáforo, estuve vendiendo pastillas, ahora estoy con estampitas de San Cayetano, de San Espedito, y de lo que puedo, defendiéndome para mi cigarrillo, porque el único vicio que tengo es el cigarrillo. Ya. Bueno, y sobrevivo, así sobrevivo. Yo, pero tampoco trabajo, he trabajado de todo, pero nadie me da trabajo por esta condición, porque me ven en este Estado y nadie me da un trabajo. Sandra, ¿qué es lo peor de vivir en la calle? ¿Qué es lo peor? Y lo peor de vivir en la calle es que lamentablemente he pasado cosas, se han acercado con mucha violencia, he sufrido violencia de todo tipo, tanto de hombre como de mujer. Bueno, he pasado de todo. Pero, ¿qué te gustaría hacer? Y lo peor creo que es la violencia que he vivido, ¿cómo que me gustaría hacer? Y trabajar. ¿De qué? ¿De qué podés trabajar? Trabajo, trabajo. ¿De qué? ¿De qué podrías trabajar? De todo, porque sé hacer de... Y soy hasta peluquera. Mirá. ¿En serio? ¿Sos peluquera? ¿Ayudante de peluquería, por ejemplo, podría ser? Sí. También, sí, 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 cómo no, sí. Bueno, soy peluquera, pero puedo ir ayudante de peluquería, sí, cómo no, sí. De todo, de todo, de todo. He trabajado de todo en restaurantes, de todo, de todo he trabajado. ¿Qué hacías en los restaurantes? No tengo problema, porque anillos, no se me caen los anillos, porque anillos no tengo. No, no, está bien, pero... ¿Y qué te...? Son muy simpáticas, la verdad que son muy simpáticas. Pero, ¿qué hacías en los restaurantes? A ver, claro, es un poco tu vida. Es una genia, es una genia Sandra, ¿eh? ¿De qué laburaba Sandra? A ver, contá. Mi día, bueno... Mi día, yo me levanto a la mañana, me tomo un té, un café, bueno, me lavo la cara, me higienizo adentro de la carpita escondidita, las partes íntimas, porque tampoco está para que todo el mundo esté mirándome. Entonces, bueno, me higienizo, tomo un té, voy al semáforo, ahí me pongo a caminar, camino, 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 hasta conseguir una moneda para poder comprarme algo para fumar, o una gaseosa, o un agua fría, porque acá el hielo, nadie te da hielo, el hielo hay que pagarlo, no te da un vecino hielo, y en la bolsa de hielo está 3.000 pesos, y yo a veces no gano ni los 3.000 pesos. Claro, no, aparte... Chicos, ¿les parece? Sí, dale. Si nos paramos y nos muestra qué es lo que tiene en la heladera, que no puede ni refrigerar una bebida. Porque es una heladerita de... Vení, ahí está. Es una heladerita de tergopor. Bueno, yo te muestro. Es una heladerita de tergopor, lamentablemente, vieja, sucia, y que no tiene... Mirá, no hay nada, y no hay nada que yo pueda poner, porque encima... Están vacías, chicos, ¿eh? No tienen nada en las botellas. Y ahora que hay calor. Y encima, ¿qué voy a poner si encima en ese estado tampoco me voy a intoxicar tomando algo sucio? No puedo. Por lo menos para tomar algo... algo que esté limpio. Bueno, y con esto me dijeron eso, pero me... Vení por acá. Bueno, a ver la carpa si podemos lograr entrar. ¿Tiene colchón? ¿Tiene algo? Voy a pasar por acá. Yo me ingenizo acá adentro, porque yo no puedo estar mostrándole a todo el mundo cómo me baño, cómo me lavo mis partes íntimas. Entonces, yo me ingenizo acá para que nadie me vea, que creo que es lo más normal que haría una persona en mi estado. Mirá vos, ¿eh? Bueno, y esos son mis días. Ahí tengo mi cajita con mis cositas. Y ahora me van a comer los mojitos. ¿Tiene familia? Me van a comer los mojitos. ¿Tiene familia o no? La lona, como le estaba diciendo a Denise, la lona está toda rota. Sí. No, Tommy, mirá, nos contó Sandra, me contó, que ella en realidad es uruguaya. Ella es de Montevideo, que vino con su mamá cuando era chiquita a probar suerte acá también. Y, bueno, luego, a ver, se quedó sola porque la mamá falleció y ella se la rebuscó como pudo hasta que en un momento la desalojaron de donde estaba y realmente hace 15 años que boya, chicos, hace 15 años está bollando por toda la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, y ahora está ahí al costado de la autopista. Ahora, el tema de los mojitos, sí, lógico. El tema del calor cuando venga. Ahora, ¿tiene un colchón ahí o no? ¿Duerme, digamos, si sos confrasada? No, yo no puedo... No, sí, yo les digo. No puedo tener un colchón porque la carpita es muy chiquita y si le pongo un colchón me saca el aire la respiración y no consigo respirar bien. Así que un colchón no le puedo poner. ¿Cuántos años tenés, Sandra? Estoy con una frazada tirada en el piso. ¿Cuántos años? Yo tengo 52 años. Voy a cumplir... Voy a cumplir los 53 desde el 26 de enero del 72. Che, escuchá, Sandra... Pero soy una mujer grande, me duelen los huesos. Pero aguantá, aguantá, aguantá. Puedo decir que podés laburar. Estás en edad todavía de laburar. Pero decís que no te dan trabajo... ¡No, Dios mío! Pero estás en esas condiciones y por eso no te dan trabajo, decís... Porque estás en esas condiciones. No, no me dan trabajo por estas condiciones. Me han discriminado de todos lados. No puedo entrar ni a un baño tan siquiera por esta condición. Por esa condición de que estoy en la calle y no puedo entrar a un baño. ¿Y por qué no puedo entrar a un baño? Soy una persona, una mujer como cualquier otra. Claro. Pasa que esto pasa mucho. Y... De hombres y mujeres. Claro, por la misma, por la misma... Sí, Sandra. Obvio, pero obvio, pero me... Pero se puede trabajar de cualquier cosa, pero yo me higienizo como puedo, este... Y bueno, me higienizo de adentro de la carpita. Pero lamentablemente la sociedad te discrimina de todas las maneras. Yo he sufrido violencia de tanto de hombres como de mujeres como les estaba diciendo que ha sido tremendo. ¿Qué van? ¿Y te pegan? ¿Pero qué? ¿Te pegan por qué? ¿Te pegan? ¿Por qué? ¿Por qué te quieren sacar de ahí? ¿Los vecinos? ¿Quiénes son? No, me han insultado, me han insultado, me han escupido, me han llegado a escupir la cara, todo, porque estoy en la calle y creo que escupirme en la cara y todas esas cosas es de una violencia que no sé cómo explicarle. ¿Pero quién te escupe? ¿La gente que pasa en los autos? ¿La gente que se cree más? ¿Quiénes son? Sí, sí, los que pasan en los autos, los que pasan en los autos, que yo paso caminando con mi tampita. Sí, sí. ¿Y qué estás viendo ahora? ¿Hay más miseria o no? ¿Cómo estás viendo en la Argentina? ¿Vos? Y yo lo que estoy viendo no que... Perdón, no escuché. ¿Cómo estás viendo vos en la Argentina si ves más miseria o acá en Buenos Aires? La miseria de la gente está en todos lados, pero la miseria de la persona está en todos lados. Bueno, yo trato de ignorar, de no dar bolilla a la ignorancia de la gente, pero llega un momento que yo no puedo más. Como le estaba diciendo, la lona está toda rota, yo voy a salir volando de autopista, yo necesitaría un... una lona un poquito más grande, porque realmente yo me sostengo sola porque los temporales acá, yo no tengo resguardo de nada. ¿Cómo hace con los días de lluvia, Sandra? Y los días de lluvia, los días de lluvia son muy duros para mí, para mí son muy duros, para mí son muy duros porque me meto adentro de la carpa y parece que estuviera peleando con... con animales, con yagualté, vayas a ver. Es impresionante el viento que hay acá. Sí, doy fe porque el otro día que fui por ahí, el miércoles vi un viento. Ahora, Sandra, te voy a hacer una pregunta, sí que te lo tomes a mal, pero hay mucha gente que nos escribe, que nos está viendo. Primero estaría bueno, ¿tenés un teléfono celular vos? No, no, no tenés un teléfono. Yo no tengo teléfono. No, perfecto, bárbaro. Ahora, hay gente que dice, para mí le gusta estar en la calle porque si tiene para comprarse cigarrillos, ahora, ¿a esa gente qué le dirías? No, pero que, sí, el cigarrillo no vale lo que vale un alquiler. Claro, bueno, el cigarrillo que yo fumó sale a 1.400 pesos. Bueno, pero tú podés comprar algo para morfar. Pero comen los comedores, comen los comedores. Sí, pero si no compro ni para comer, si no compro para comer, y si no tengo ni para comer, como una vez por semana que viene lo de la iglesia y una persona no come una vez por semana. Ahora, que la gente le diga que me gusta estar en esta situación porque a mí me gusta, es la ignorancia de la persona porque creo que a nadie le gusta estar, que le estén escupiendo la cara y que estar aguantando 10.000 barbaridades como dicen. ¿Y por qué no podés salir, Sandrita? Sandra, pensemos juntos, a ver, ¿y por qué no podés salir de esa situación? ¿Qué es lo que pasa? Al margen de que te discriminen. Y porque yo... Al margen de que estoy sola y no sé cómo desenvolverme. Y no sé a qué tocar, a dónde tocar, a qué tocar, a qué puerta tocar para que se me abra un trabajo o algo. Una changuita, limpiar casa, ¿no? Algo que tampoco, este... He limpiado casa y todo y lamentablemente no me han pagado. Si les digo la verdad, me han pagado con un chocolatito y creo que una persona con un chocolatito no es lo que corresponde de pago. No, lógicamente. Ahora, ¿sabés que acá... Yo les digo lo que es. Acá lo que me dicen, Sandra, ahí te dejo, Lucas, es que, por ejemplo, en Panamericana es 197 por colectora mano capital, hay muchas personas viviendo con carpa o lonas y familias enteras que han caído en el último tiempo del sistema y que están parando como Sandra al costado de la autopista. Sí, Lucas. Sandra, recién mencionabas de que hace tres años que estás en ese lugar. ¿En ningún momento intentaste ir a un hogar o buscar otra alternativa? No, no, porque... No, lamentablemente eso de los hogares de la municipalidad, eso es un desastre, es más violencia todavía de la que se vive en la calle. Es más violencia de la que vive en la calle porque en esos lugares hay muchísima más violencia. Es espantoso. Así que no, en esos lugares ni hablar, ni tocar, ni nada, porque realmente la miseria que hay, la miseria de personas, la miseria que hay ahí adentro es impresionante. Sandra, vos viniste de Uruguay con tu mamá, dijiste hace mucho tiempo cuando eras chiquita. Yo vine con mi mamá. ¿Cuántos años tenías vos cuando viniste? Yo tenía 13. 13 añitos. ¿Y qué hacía tu mamá? ¿Qué se dedicaba a tu mamá? Mi mamá era más de casa, tenía la casita, pero lo que pasa es que ella se extrañaba o algo, vaya a saber con la edad que tenía. Bueno, vendió y se fue para allá. Ah, se fue a Uruguay y te dejó. Y se fue para Montevideo. Sí, me dejó. Ah, ¿te abandonó? Sí, me abandonó. Qué duro, ¿no? ¿A los cuántos años te abandonó? Sí, qué duro. ¿Eh? ¿A los cuántos años te abandonó? ¿Te dejó en este país? ¿Sola? Y más o menos se fue cuando tenía diecinueve, veinte. Adolescente, jovencita. Diecinueve, veinte. Y ahí sí tenías igualmente una casa. Sí, bueno. ¿Te dejaron una casa y vos qué hiciste? ¿Te fuiste a trabajar en ese momento? No, 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 Yo ahí me metí cama adentro, me puse a trabajar cama adentro. Ah, empecé a trabajar cama adentro cuando ella se fue. Bueno, con lo que cobré el primer mes comía, tenía casa comida todo gratis y me compré, empecé a vender ropa para pagar, empecé, bueno, ya dejé de trabajar con cama y me volqué en otro trabajo y vendía ropa a la va a pagar y después te vendí un montón de cosas y así fui viviendo, 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 y bueno, comprándome todas mis cosas, teniéndome todas las cosas. Bueno, y así, ya se le pasaron los años que, bueno, que acá estoy. Ah. Bueno, ¿y con qué te pueden ayudar, Sandra? Sí, dale, dale, vení. Eso, es un poco, me gustaría que nos paremos para que ustedes vean el alrededor también, vení, Sandra, porque no es solamente la carpa, sino es también el alrededor, ¿verdad? El contexto, el contexto en el que está. Muchos autos, digo, es muy, muy peligroso el lugar en donde está, vení, Sandra, y eso lo único que pide es una lona, chicos, no pide nada más que una lonita porque se le huele la carpa. Bueno, pero también puede ser un laburo, ¿no? También puede ser un laburo, ¿no? O que el Estado... Bueno, ojalá, 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 un trabajo también, pero aparte, yo no quiero salir volando, yo les demostré, está toda rota. Sandra, si alguien se quiere comunicar con vos, ¿tenés teléfono, tenés medios alternativos para que se contacten con vos? No, yo teléfono, no tengo teléfono. Tiene que llegarse ahí la persona. Eso no tiene, eso también. Claro. Yo no tengo teléfono, yo no tengo teléfono, yo le dije a Matías, yo no tengo teléfono, él me dijo que me iba a conseguir un teléfono, yo le digo, bueno, está bien, consígame un teléfono si pueden, pero en realidad la más urgente, lo más urgente que hay, sí, sí, sería un teléfono, pero no tengo y la lona. Sí, igualmente el teléfono, a ver, entiendo que es por ahí para hacer una colecta, para tener una visitera virtual y poder juntarte plata, porque yo, ¿con quién hablas vos? ¿Vos tenés amigos, familiares? No, estás sola, según dijiste. No, 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 es que yo no hablo con nadie porque yo no tengo a nadie, así que yo el teléfono para qué lo quiero, sino para lo que me dijo Matías, porque yo no quiero llamar a nadie ni hablar con nadie porque si no tengo a nadie. Sandra, ¿con quién voy a hablar? ¿Vos sabés quién es el presidente hoy? ¿Sabés quién es el presidente, el gobernador? Sí, mi ley. Ah, bien. Sí, mi ley. ¿Te gusta? ¿Y qué? Sí, ¿qué voy a decir del presidente? ¿Es lo que eligió en el país? No sé, está bien, a mí me gusta. ¿Y estás informada? ¿Estás informada de lo que pasa? ¿Qué sabes de la Argentina? Yo, yo diario no puedo leer, no puedo leer diario porque yo estoy corta de vista, yo tengo 52 años y ya la vista me falla un montón. Yo diario no puedo leer porque tampoco puedo comprar un diario porque ¿cuánto está un diario? Mil pesos. No puedo llegar a comprar un diario si apenas compro un atado de cigarrillo en tiendas men. Claro. Y aparte yo necesito anteojos porque yo no veo, no puedo llegar a leer mucho tampoco. Qué peligro, ¿no? También estar en la calle en esas circunstancias. Ahora, Sandra, acá nos pregunta una televidente, no sé si lo puedo poner, pero dice, ¿ella tiene dos hijos antes de que viva en la calle que estaban con ella? ¿Tenés hijos vos, Sandra? Sí, los chicos, yo los crié, yo los crié haciendo piruetas en el semáforo. Este de repente, el más grande tiene mujer y tiene un hijo. Y la nuera me dijo que yo no soy la madre. ¿Cómo? Digamos, mi nuera dijo que yo no soy la madre del chico. Ah, pero ¿por qué ese destrato? ¿Porque vivís en la calle? Ah, no sé, pero mi nuera sería porque son mis hijos, yo los crié y sin embargo, ella dijo que es mi nuera, dijo que yo no soy la madre. Entonces, no soy la madre y no se acuerdan ni de que estoy acá. Pero vos los criaste o los tuviste? ¿Los criaste o los tuviste? Yo los tuve y los crié. Los crié haciendo piruetas en el semáforo y los tuve porque soy la madre. Sandra, pero yo no me tenía que haber hecho cargo así como me hice cargo para que ella agarre y diga, mi nuera agarre y diga que yo no soy la madre de mi hijo. Sandra, ¿y tus hijos tienen hogar? ¿Tienen casa? Sí, él está viviendo con la... él está viviendo en la casa de los suegros. Ah. Y después tengo el otro que está viviendo en Morón que no sé dónde está. ¿Y hacían piruetas con vos en los semáforos? No es la verdad. ¿Hacían piruetas con vos en el semáforo? No, 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 no. Ellos se consiguieron trabajo, estuvieron trabajando en Molina, todo. Ah. Pero el asunto que mi nuera diga que yo no soy la madre. Claro. Y tu hijo no hace nada. ¿Y qué va a hacer mi hijo? Se ve que está manejado por ella. Ah. Ahora, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Se ve que está manejado por ella porque él no me viene ni a ver, porque ella agarró y dijo que yo no soy la madre de él. ¿Y quién es la madre entonces? Sandra... Pero es absurdo igual, Lucas, o sea, por lo mío, no, por supuesto. En un momento dijiste que... Es la realidad, Ení. Sandra, si no entendí mal... Es la verdad, no les puedo mentir. Sandra, si no entendí mal, en un momento dijiste que eras peluquera o que sabés cortar el pelo. Nunca... Sí. ¿Nunca pensaste poder en ese lugar, aunque sea poner un cartel para cortar el pelo, para poder sobrevivir? Lo que pasa es que yo no puedo poner un cartel acá y cortarles el pelo en la autopista, no puedo, porque con el viento que hay no puedo, es imposible porque los voy a asesinar. Claro, ¿por qué? ¿Lo voy a asesinar? No, por favor. No, te pido mil disculpas, ya lo echamos a Ochi, lo voy a echar a Ochi en el estudio. No, 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 no. Sandra, te lo voy a mandar a Ochi para que le cortes el pelo a él. Te lo voy a mandar a Ochi. Yo estuve ahí, hablé con Sandra. ¿Cómo voy a cortar el pelo cuando el viento queda ahí? Los voy a asesinar. No, está bien. Tiene razón. Encima toda la conciencia del mundo tiene Sandra. La que no tiene chipín. Claro, la que no tengo yo. ¿Estoy viviendo? Claro, Sandrita. Ahora, ahora, si mi nuera dice que yo no soy la madre, ¿quién es la madre entonces? Pero aguanta, Sandra, resolvamos ese problema. A ver, vos estabas con tus dos hijos en la esquina y laburaban en la esquina los tres toda tu vida, ¿fue así? Sí. ¿Y qué hacían tus hijos? Sí. ¿Fueron a la escuela o no fueron nunca a la escuela? Ellos fueron a la escuela, terminaron la escuela, todos. No, sí, terminaron la escuela, son chicos que tienen todos los estudios, pero bueno, tira más. La mujercita que la madre. ¿Qué es la verdad? No, es más ubicada con chipín. Es feo. Mucho, mucho más ubicada. Ahora, Sandra, igualmente, esto por ahí lo tomamos un poco con gracia o intentamos ponerle voluntad, pero la verdad que es grave porque en realidad hay dos personas que están destratando a su propia madre, que la ven dormir en una carpa y no le tiran ni siquiera una ayuda para que puedas alquilar una pieza, no te digo que vayas a vivir con ellos, pero no. Para que no están tan bien tampoco eso. No, 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 no me dan una ayuda en nada. Bueno, pero están viviendo en la casa de su suegro, tampoco entiendelo, Sandra. Del otro hijo no sabe nada. No sabe nada. Claro. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo soy la madre y ella te va a decir que yo no soy la madre. Sandra, ¿cómo son tus comidas diarias? ¿Cuántas veces comes por día? Bueno, yo a veces como una vez, a veces no como ninguna vez. ¿Cómo? A veces estoy sin comer. A veces estoy sin comer. A veces, o sea, comes a la sola vez y hay días que no comes directamente. Unas, sí, 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 no como, no como, sí. Es impresionante la cantidad de gente. ¿Y ahora cuántas veces más que comiste? Bueno, la cantidad de gente que no come. Hoy comí, ¿qué comiste? No como, no como porque una vez me dan y después ya no me van a dar. ¿Pero qué comiste? Hoy comí pollo con puré. Bien. ¿Y eso te lo llevaron? ¿Te ayudó alguien? Pollo con puré. Eso me lo da una señora que tiene una retoncería y que apenas puede traerme lo que sobra de la cacerola, lo que le sobra de la olla, me lo trae a mí y cuando no le queda nada no me trae nada. O sea, está... Pero me trae la sobra de una retoncería que tiene un barcito pequeño. Claro, hay veces, digamos, que comes, hay veces que no comes, básicamente. Y cuando no le queda nada no me trae nada y cuando me trae algo es cuando le queda la sobra de la olla. ¿Y cómo aguantás el hambre? ¿Y así cómo? ¿Te tomás mate? ¿Qué haces? A veces estoy que me desmayo, a veces estoy que me desmayo en el semáforo, a veces estoy que me desmayo porque apenas tomo un té y no, una persona tiene que tener mínimo dos comidas diarias. Está bien. Ahora, resulta increíble, Sandra, que no te haya ido a visitar nunca nadie del Estado. Me llama la atención, decime la verdad, ¿alguna vez fue alguien? ¿De dónde? ¿Del Estado? De Desarrollo Social. Sí, vinieron, sí, sí, vinieron. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el Estado yo no puedo hablar de las cosas que pasan ahí adentro. ¿Qué pasa? Ahí adentro pasan abusos, pasan un montón de cosas. es verdad. Te quisieron llevar a un centro. Entonces mejor no hablarlo porque si yo tengo que hablar las cosas como son entonces no puedo decirlo eso porque eso es lo que pasa ahí adentro. En todos los distritos el Estado es la única duda que ofrece en cualquier lugar es que vaya en un refugio. No, es ese problema. Y en los refugios es peor que estar ahí. no, 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 no. ¿Qué te ofrecieron? Claro. ¿Qué te ofrecieron a vos? ¿Eh? ¿Qué te ofrecieron? No, me ofrecieron de ir ahí y ahí adentro es lo peor que hay. Hay de mugre, hay de inmundicia, se ponen a orinar en frente de las mujeres. Ah, ¿lo mezclan a hombres y mujeres? Se ponen a orinar en frente de las mujeres. ¿Lo mezclan a hombres y mujeres en el refugio, no? Sí, sacan la pistola, se ponen a medar en frente de uno. No, ¿quiere desarabar? Sí. No, no, por eso sabemos que los centros, que los centros por lo general no... Yo no tengo por qué mentirles. No, 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 es más de una persona en su parte de calle y no quiere ir ahí. Igual la crítica más fuerte que tienen, más allá si hay algún lugar mixto, es que cuando van, tienen solamente 12 horas para estar, no se pueden quedar en la mayoría de esos lugares y tienen que convivir con el resto de las personas que muchas veces pueden ser violentas o no ser fácil la convivencia. O robarles. y en general... Pero qué pasa que tienen adiciones. Claro, se mezcla la gente con adiciones. Claro. Sandra, y cuando te enfermas en invierno, tienen adiciones. Cuando vos te enfermas en invierno, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés si tenés fiebre? Yo no me he enfermado porque soy demasiado fuerte, gracias a Dios, no me he enfermado, pero si yo me enfermo y caigo en un hospital, no tengo a nadie que me alcance ni un vaso de agua. Ahora... Llega al hospital también, porque alguien la tiene que ver y acá en realidad no se... Está muy escondida, digo, también es peligroso para ella esto. Sí, sí. Ahora... ¿Tuviste COVID, por ejemplo? Sí, no vas a ver, a ver. La verdad que no sé porque todavía estoy viva. Y con los pulmones, pará. A ver, tu única adicción dijiste que son los cigarrillos y sabemos que los pulmones con el tiempo se resienten, igualmente no tuviste ninguna neumonía, no tuviste fiebre, nada. Estás bárbara por lo que veo. No, 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 fiebre y todo eso, no. Lo que sí me he agarrado como una picazón, como una alergia que es debido de los árboles, que largan bichos, largan bichos verdes, largan bichos negros. Pero bueno, los pulmones están bien porque puedo respirar, estoy viva, estoy bien, pero los bichos también. El enemigo, Gracias por ver el video.